Rostros de felicidad fueron los videos por los niños del barrio 1 de mayo de la ciudad tras recibir la visita del batallón de artillería campaña número 2 quienes llegaron hasta este sector de la ciudad para brindarles a los menores un espacio de diversión Es realizar actividades con la infancia para promover los principios de la infancia, de los niños, valores de la niñez y sobre todo incentivarlos al estudio, a que por favor estudien, incentivarlos a la convivencia al respeto por los valores constitucionales, los valores sociales y en especial lo que tratamos de realizar son actividades lúdicas y mediante ayuda del comercio y ayuda de la alcaldía tratamos de repartir kits escolares, regalos Esta actividad que busca resaltar el valor de la infancia de los menores así como incentivar a los niños al estudio fueron algunos de los pilares que se vieron reflejados durante esta jornada con la juventud Poder es compartir con ellos un momento muy especial e integral de que puedan compartir con nosotros confianza, podamos compartir un buen momento lúdico Claro que sí, durante todo el mes de enero, antes de que inicie la temporada escolar vamos a estar pasando día por medio por diferentes barrios bajo la coordinación de los presidentes de Junta de Acción Comunal Esta serie de actividades del Batallón de Artillería Campaña Número 12 se seguirán cumpliendo durante todo el mes de enero en diferentes barrios de la ciudad además de corregimientos aledaños a Barranca Bermeja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!